Ok camaradas, estamos saliendo, ya pasamos por el cheque, salimos ahorita de la reunión de esta compañía. Esta compañía son los que les agarro prácticamente un roofing por semana y son los que me dieron también el edificio comercial. Así que quería que hablaranos un poco de sobre negocios para el futuro. Tardé ahí como una hora y media, ya son las 11 y 25 y ahorita me dirigiré al dealer y ahorita les muestro la troca camaradas, a ver como que tal les parece. Ok camaradas, ya llegamos al dealer, así que ahorita vamos a ver donde la tienen los güeyes, yo creo que ya está, miren. No, no, no es esa, pero ahorita vamos a entrar y vamos a chequear donde está y ya solo, ayer hice un poco de papeleo y hoy este, solo voy a firmar y este, ya la recogemos. Así que vámonos a chequearlo, ahorita voy para adentro camaradas. Ok camaradas, aquí tenemos ya el chueco y la troca va a salir a nombre de Amigo Remodeling, porque va a ser pues para la compañía. Así que terminando de aquí la voy a llevar a una cita que tengo para el wrapping, porque la pienso rapear, así que también la tengo que llevar para allá, así que ahorita vamos a agarrarla a ver qué onda. Ok camaradas, ya estamos en la oficina firmando, ya la están lavando, ya la llenaron de gasolina, así que ahorita nos la deben de traer y se las muestro. Este, ya se lo voy a hacer dos kilómetros más y se terminó todo el pedo. Ok camaradas, ya la tenemos aquí en frente del dealer y pues nos la vamos a llevar, esta es la troquita, 2500HI de trabajo. Este, ya nos dieron la placa y todo, pero como es en otro estado, todavía la tengo que pasar a inspección. Pero así está de este lado. Este, ya tengo hambre, ahorita voy a pasar a comer algo y tengo que ir a recoger algún poco de material, así que ya le tenemos trabajo a ella. Para sacarle que desquite, este es el interior, viene de piel, no viene de garra. Aquí abajo, pues tiene todo de plástico, porque es una work truck. Y de aquí en frente, pues es así. Y vámonos de una vez, porque está bien cabrón, aquí llevo los papeles. Y este, la diferencia de estas, una de las diferencias de estas trocas es que esta pues trae un asiento extra aquí. Y las que no son de trabajo, pues no traen asiento, solo traen compartimiento de extra storage. Ok camaradas, este, ahorita les sigo grabando. Vamos a terminar el día haciendo un poco de cosas todavía. En la mañana, antes de empezar a grabar, tuve que ir a dejar la trailer con la, antes de pasar a dejar la troca también, la high country. Tuve que ir a dejar la trailer a un trabajo de roofing, así que también en la noche las tengo que ir a recoger, así que. Gracias por seguirme, gracias por ver los videos. Y ahorita grabamos un poquillo más, a ver que nos depara el día. Pero de primero, lo primero. Vamos a ir a comer que ya tengo hambre. Ok camaradas, es lo que nos vamos a comer hoy con una agüita de melón. La cachucha respectiva de amigos remadeling siempre tiene que estar. Así que vamos a comer y de ahí regresamos back to work. Ya fuimos a la casa, nos fuimos a cambiar. Y este, ya estábamos cuando me llamaron que la troca ya estaba lista. Así que ahora venimos a traer la 2021 high country que ya está, este, alineada. Así que ahorita, pues nos vamos a ir en esta a recoger este, un Veneri que tenemos que recoger para un cliente. Y este, y al rato tenemos que ir a recoger la, la trailer. Así que con esta vamos a ir ahorita a dar unas vueltas. Y la otra pues ya se la llevaron porque, traté de ponerle aseguranza. Y aún no sale en el sistema. Así que me dijeron que llamara dentro de 24 horas. Así que vamos a ver ahorita, como está todo el pedo. Ahorita nos vemos camaradas. Y ya pasamos a dejar este, un poco de material aquí. Pero, el May ocupa un poco de tíner. Así que le trajimos el tíner. Llevamos la basura del Veneri. Así que vamos a dejar esto. Y tenemos que ir a, a lavar esta mamalona. Porque hay un muchacho que la quiere ver, a ver si se anima. Y la vendemos de una vez. Y este, entonces todavía nos falta ir a traer la trailer camaradas. Así que, aún falta bastante que hacerse a unas 5 de la tarde o 6. Así va quedando este, veis mancillo. Unos cuantos detalles. Y vamos a estar listos. Ok camaradas, ahí están las dos trocas. Ya la ve la negra. Porque va a venir un muchacho a chequearla. Para ver si se la lleva o no. Pero ahí está la negra. Y aquí está la blanca. 2.500 1.500 2.020 2.024 Estamos chequeando que todo salga bien. Y ya llevamos jalando la troca camaradas. Déjenme bajar el volumen a esto. Ya llevamos jalando la troca. Mañana las dompeamos. Porque ya van a ser las 9. Ya es tarde. Ya se me entró la noche. Pero ni modo. Es parte de. Así que ahorita me voy a parar aquí adelantito. Nomás para chequear que todo esté bien antes de subirme al freeway. Y aquí vamos a dejar el video camaradas. Las últimas conclusiones es que la troca yo la compré. Para dedicarla al 100% a mi trabajo. Normalmente hasta esta troca la dedico 100% a mi trabajo. Casi no ando en trocas. Más ando en mi vent. Porque me puedo meter en cualquier lugar. Y más rápido. Este es por el motivo que ando en mi vent. Y este ando herramienta y todo ahí. Por cuando se me presente la oportunidad de trabajar. Pues no me le aguito. No me le rajo. No me le corro. Le aviento al ruedo. Y hago lo que tenga que hacer. La troca se compró para poder deducirla de impuestos en este año. Y es una de las cosas que planeo hacer. Ir actualizando los vehículos de mi compañía. Ya que ya están como unos 7, 8 años viejos. Entonces ya necesitamos actualizarlos. Porque ya están llegando a las 150, 160 mil millas. Y no queremos que nos fallen en el camino. Principalmente a mí no me gusta que mis camionetas estén tiradas en la carretera. O que dejen tirados a los trabajadores. Principalmente porque ellos no andan papeles. Este. Y no quiero que se metan en problemas con policías o ese tema. Así que es por eso que también las vamos a actualizar. Déjenme. Voy a poner la dirección de mi casa. Porque si no. No llegamos hoy. La troca. Yo estaba. Para serles sinceros. Yo estaba buscando una de medio uso. Pero este. No encontraba. No encontraba una de medio uso. Así que tuve que este. Bueno si encontré varias. Unas cuantas. Pero a dos que les texteé. Un vato decía que lo hacía cambios y la troca le gustaba. Y le texteé. Y nunca me respondió para atrás. Otro vato apenas me respondió hoy. Le pedí el número. Porque le dije. Dame tu número. Quiero hablar sobre la troca. No me gusta textear. No se me hace serio. Entonces yo le pedí el número. Y me dice. No me respondió por un día y medio. Algo así. Y este. Ya respondió hoy. Y dice. Oh apenas estoy viendo esto. Este. Este es mi número. Por supuesto. Ten. Llámame. Pero ya. Va que muy tarde. Ya es muy tarde para eso. Y en eso. Cuando uno se está metiendo y metiendo. A buscar. Un tipo de carro. Un tipo de vehículo. Pues automáticamente. Facebook. Te va tirando más opciones. Y que acabaron. Como a las 6 de la mañana. Y 6 y 20. Me levanto todos los días. Me levanté. Y este. Me cepillé. Y todo. Me estaba cambiando. Y me metí a ver. A Marketplace. Y estaba esa troca. Este. Le texteé al muchacho. Era. Es en un dealer. Y el muchacho es hispano. Y me dijo. Que si estaba disponible. Este. Que la podía ir a chequear. Le dije. Que me mandaron a la dirección. Me fui. La fui a chequear. Por la troca. Pedían. 59 mil dólares. Obvio. Te suben como. 6 mil. 7 mil dólares. De impuestos. Y de. Bla 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 bla. So. Al final. Agarramos. En 60 mil dólares. Me pidieron. 60 y algo. 64. 65. Pero les dice. La oferta en efectivo. Y que me la llevaba. De una vez. Y que les daba. Lo que pedían. Originalmente. 59. Y se. Les dijeron que lo bajaban a 52. Y yo les dije. No. Pues no. Este. Deja. Voy a otro lado. Si quieres. Te la puedo pagar ahorita. Si no. Me la tienes lista. La recojo mañana. No hay problema. Pues la pago ahorita. Pero lo más que te doy. Son 60. So. Se hizo el negocio. En 60. Pero. Como no la tenían lista. Tenía. La troca. Acababa de llegar. Es la primera. Que ha llegado. Del 2024. A ese dealer. So. Aún tenía que pasar. La inspección de ellos. El chequeo de ellos. Y el. Pues la limpieza. Así que. Programamos. Para el día de hoy. Porque eso fue ayer. Programamos la cita. Para vernos hoy. A las 11. Y hoy ya a las 11 y media. Ya solo firmamos. Un par de papeles. Y este. Y se hizo el negocio. Y nos trajimos la troca. Y de una vez. Hice cita. Para la compañía. Donde hacen el wrapping. A ver. Este. En cuanto me sale. Me van a mandar. Creo el precio. El día lunes. O martes. Y si todo está bien. Cuadramos una cita. Para ir. A con el diseñador. A diseñar. Todo el wrap. Porque esta vez. Ya no lo quiero hacer. Como el wrap. Que tengo actualmente. En mis venes. Quiero ponerle un wrap. Este. Atractivo. Que llame la atención. Diferente. Completo. Es por eso. Que no. No quiero ponerle. Nada más. Letras e información. Así que. Manténganse el pendiente. Vamos a hacer el video. Cuando llegamos al wrap. Para que vayan aprendiendo. Un poco. Si en el futuro. Quieren. Empiezan a ganar. Bastantito dinero. En sus compañías. Si no quieren pagar. Muchas taxas. Pueden invertir. Actualizar sus vehículos. Invertirle en el wrap. Deducir todo eso. De taxes. Y estar bien. Con las leyes. Y con todo. Así que. Gracias por ver mis videos. Camaradas. A mí ya me entró la noche. Aún no he cenado. Siempre ando comiendo tarde. Pero ni modo. Es lo que me ha tocado. Así que. Suscríbanse al canal. Cualquier pregunta. Déjame. Yo se les respondo. Compártanlo. Déjenle un like. Y nos vemos en el próximo. ¡Bum! 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 ¡Bum!